¡Hey! No es de a huevo, pero la verdad sí me ayudaría si te suscribes. Si ya estás suscrito, gracias, te quiero. Pero si no estás suscrito, gracias, te quiero, pero poquito menos. Ahora sí, empecemos. ¿Sabías que el capítulo 2 de Poppy Playtime no iba a ser como lo jugamos? Lo sé, tal vez me digan que pues el cambio de Lazy por Gunsabuni, pero es que ese es prácticamente el menor de los cambios. El capítulo 2 sería completamente distinto. En cuestión del inicio del capítulo 2, diseños antiguos de algunos personajes el primer vistazo al nuevo protagonista y el aspecto actual de Fugiwugi después de la caída. Así es, esto es real, amigos. Es que hasta Jack Spice no iba a salir, de hecho iba a salir yo. ¡Neta, güey, créeme! Pero bueno, prácticamente el capítulo 2 iba a salir mucho antes. Y tal vez iba a salir el 14 de febrero como inicialmente lo dije, pero debido a los muchos cambios que hicieron al capítulo y aparte del juego para móviles, terminó para abril. Y con todo lo que vas a ver ahorita, prácticamente podría llamar a este video Poppy Playtime, el capítulo perdido. ¿Preparado para ver lo realmente perturbador de Poppy Playtime? ¡Empecemos! Antes de empezar, no olvides de usar mi código NE en la tienda de Poppy Playtime, porque la ñ no se puede, para un 10% de descuento. Aparte, si compras algo, mándame una captura por alguna red social y saldrás en el video como Wilkerman Hernández. Gracias por usar mi código. Ahora sí, empecemos con el video. Gracias, Andrea Caramelo, por toda esta información. Sí que eres un crack. Los antiguos VHSs ¿Sabías que los VHSs no iban a ser como los conocemos? Realmente los audios de los VHSs iban a ser interpretados por otras personas y sus voces serían muy diferentes. La voz de Rich sería más aguda y se escucharía menos enojada, con una actitud más tranquila. Leith Pierre suena más a un youtuber que el dueño de una fábrica. Hola, mi nombre es Leith Pierre y soy la head de la innovación aquí en Playtime Co. Toy Factory. Si estás viendo esto, entonces estás en la tienda. Sí, jugamos este pequeño tape en el loop cuando cerramos el factor por el día. La del científico es casi igual, pero con la diferencia de que no se escuche su muerte, sino que se escucha como si alguien golpearas la puerta. Algo curioso de este audio del científico es que posiblemente nos están dando a entender de que el científico sigue vivo y está por la fábrica, tal vez asustado por todo lo que acaba de hacer. Pero aquí viene la más curiosa en mi opinión, y es el VHS de Estela. Que en realidad nunca existió Estela y se llamaba Craver, y es un chico. Pero recordemos que parece que Estela y Mommy están conectadas debido a que Estela es dueña de la train station, y pues Mommy también es dueña de esta estación. Tal vez Craver, al ser un chico, pensaba que en vez de figura materna, que lo fue Mommy, estaría mejor una figura paterna, creando a Daddy Long Legs como un papá responsable. Pero tal vez esto al final fue descartado y cambiado por Estela y Mommy. Sepa, teoría loca. ¿Será que originalmente Daddy Long Legs iba a ser el enemigo del capítulo 2 antes de que saliera justamente el capítulo 1? Hmm, curioso, ¿no? ¿Recuerdas la zona en la que decía que nos enfrentaríamos a Kissimisi y al final no fue así? Así es, esta zona. Pues tal parece que esta zona fue una versión temprana a la zona del capítulo 2, donde encontramos a Barry God y Kissimisi. Todo queda tan bien, rejas y pasillos que se tienen que abrir. Wow. Monedas. En los archivos se encuentran una moneda la cual al final no fue utilizada. Si me dicen a mí, yo creo que esta fue la versión temprana de lo que hoy conocemos como los trofeos, pero serían monedas. Pero qué bueno que son trofeos. A mí me gustan más los trofeitos en vez de unas monedas todas rancias. PJ Antiguo Diseño. ¿Te acuerdas del tráiler del capítulo 2, donde sale por primera vez PJ, que realmente sí era una oruga? ¿No te dio la curiosidad de cómo podría haber sido este personaje? ¡Pues felicidades! Te tengo esa respuesta. PJ originalmente iba a ser así. Esto no es fake news. Realmente iba a ser así. ¿Pero por qué lo eliminaron? Pues fue por su cara, porque pues parece... Parece cara de trasero o de algo más, la verdad. Yo creo que por eso cambiaron su cara. Y es que realmente se ve feo. Pero feo de risa y no de miedo. Qué bueno que lo cambiaron. ¿Te gusta más el PJ antiguo o el nuevo? Dejanos en los comentarios, afuera de la fábrica. Espero y estés sentado o acostado, porque lo siguiente te va a hacer volar la cabeza. Y si te digo que originalmente el inicio del capítulo 1, así como del capítulo 2, estaríamos afuera de la fábrica. ¡Así es, ñes! Todo empezó en el capítulo 1, donde se encontró por primera vez el árbol. Un arbolito, el cual claramente nunca vemos en este capítulo. Pero eso no es todo, sino que también la entrada de la fábrica estaba modelada para que estuviéramos ahí. Pero el capítulo 2, pues, vuelve a suceder lo mismo que el capítulo 1. En algún momento del capítulo 2, estaríamos llegando en un taxi. El cual es este taxi. ¡Así es! Esto está dentro de los archivos del juego de Poppy Playtime capítulo 2. Y es un taxi, porque ahí dice City Taxi. Este sería el conductor, ya que si miran sus manos, parece que agarra el volante. Pero aquí viene lo más impactante. Un juguete, escuchen, ñes, escuchen. Un juguete, un juguete experimento, se ha salido de la fábrica. Me dirán, ¿pero qué dices, pinche loco? En estos mismos audios del taxi, se encuentra uno muy curioso. Y se llama Choque. ¿Escucharon? Acaban de chocar. ¿Pero por qué chocaron? ¿Fue porque se desviaron? ¿O porque algo los atacó? Si me preguntas, esto es lo que creo que pasó. Teoría. El detective, que tanto se habló antes de la salida del capítulo 2. Y que se nos dejó ver en Game Hold. Que fue por medio de curiosidades. Iba en camino a Playtime Co. Ya que sabe que algo está pasando ahí. Porque sonaron las alarmas de la fábrica. Y lo alertaron a este. Pedió un taxi para dirigirse a la fábrica. Pero algo lo atacó. Algo atacó al taxi. Que terminaron chocando en ese momento. Ya habíamos llegado a la fábrica. Estaríamos afuera de esta. Intentando encontrar una manera de entrar. Es por eso que está el modelo de la fábrica por afuera. Y también árboles. En el capítulo 2. Al final. O al inicio. Controlaríamos al detective. El cual fue atacado por un experimento. ¿Mommy? No creo. Ella estaba en la train station. ¿El experimento 1006? Tampoco. Él sigue juntando piezas. Pero solo nos quedan dos sospechosos de quien atacó este taxi. Rich. Y Daddy Don Lex. Y si lo atacó. Es porque perfectamente sabe que el detective. Era trabajador de la fábrica. ¿Quién de estos dos crees que sea? Teoría de las fumadas. Pero con sentido. Poppy y sus diálogos. Cuando nos encontramos por primera vez. A Poppy. Realmente esta no iba a decir. ¿Qué onda perro? Activa esto para escapar. Sino que iba a decir lo siguiente. No estés asustado. Voy a ayudarte. Me has liberado. Y a cambio te ayudaré a ser libre. No puedes escapar por el lugar que viniste. La única escapatoria. Es tomar el tren. Solo está a unos metros de aquí. El tren requiere un código especial. Y soy la única que queda que lo conoce. Tienes que ser cuidadoso. Mommy acecha por la oscuridad. A Mommy no le gustan los invitados. Así es. Es más buena onda esta Poppy. No sé por qué la cambiaron. La verdad. Tiene más diálogos. Pero la neta. No dice nada más importante aparte de eso. Curiosidad mensa. ¿Sabías que este juguete de Mommy que vimos en el trailer estirarse no existe? Así es. Nunca se pudo estirar. Fue simplemente animación. Y realmente lo que usaron para hacer esto son estos tres modelos. Y los animaron por medio de la computadora. Chale. Yo sí quería una Mommy que se estirara. Daisy. Para los fans de la flor con ojos humanos. Les traigo lo que iba a ser la animación de Daisy mientras bajaba del juego de los colores. Es esta. Lo curioso aquí es que está amarrada como lo estaba Bunzobuni. Y tal parece que esta es muy articulable. Hasta puede doblar la panza como pueden ver ahí. Qué miedo la verdad. Esto es oficial. No es de Motia Games. En serio. Esto es oficial. Dato curiosote. Para los que piensan que Mommy si iba a morir originalmente quemada. ¡Noñez! Esto nunca fue planeado así. Madeline encargada de los storyboards. Confirmó que Mommy nunca iba a ser derrotada siendo quemada. Nunca tenían planeado matarla siendo quemada. Así que el supuesto final de que ella iba a ser quemada es falso. Siempre fue confirmado que iba a morir aplastada. Huggy en el capítulo 2. ¿Te acuerdas de los movimientos de Huggy que iban a ser utilizados en el modo multijugador? Pues estos también iban a ser utilizados en el capítulo 1. Pero en vez de tirar estas animaciones a la basura las usaron para Kissy Missy. Lo más raro y lo que todos tienen duda es cómo quedó Huggy por la caída. Sabemos que está vivo por pistas que se nos da y el que se está arrastrando por ahí. Pues, ¿se acuerdan de esta imagen oficial de los creadores? Donde Huggy no tiene un ojo. Pues parece que sí fue un teaser. Dentro de los archivos encontramos esta imagen. Esto es real, esto no es fake. Esto está dentro de los archivos. Podemos notar el mayor cambio en la caída de Huggy. No tiene ojos. Este perdió los ojos en la caída. Igual que en la imagen de Mob Games. También se puede notar un golpe en la cabeza. Justamente aquí. Así también le falta el pelo en la parte izquierda de arriba. Que le falta pelo. Fíjense, le falta pelo. Los dientes más oscuros. Como si de sangre seca se tratara en los dientes. Este es el diseño de Huggy después de la caída. Sí, pero todavía no está terminado. Le falta que le pongan su boca de color rojo claramente. Y es un modelo muy temprano del nuevo Huggy. Tal vez reciba más cambios en el futuro. Como sangre en los pelos o sangre en los ojos. Pero sí, este es el nuevo aspecto de Huggy Buggy. Ya no me imagino al final cómo terminará todo destrozado. Ahora sí viene el verdadero Huggy Buggy. Pero bueno. ¿Tú qué opinas acerca de todo lo que acabamos de hablar? ¿Qué te gustaría ver en el capítulo 3? ¿Y estás preparado para la revancha contra Huggy Buggy? Mi nombre es Ñe. Y estos son los ganadores del sorteo de TikTok. Y el nuevo concurso es... No hay. Soy pobre. Ya me acabé mis ahorros. Ay no. Primero le compraré todos los premios a los ganadores. Y avisaré cuando haya un nuevo concurso. Pero es que... Ay si fuera millonario les compraría todo del mundo. Ahora sí. Déjenme me voy a dormir a mi cama de cartón. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!